¡Buenos días, Rainboxixeros! ¿Qué pasa, Pauluski? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo habéis estado? Buenos días, buenos días. Eh, poco se habla, Pablo. Perdón, tengo la luminosidad en light super alta y no sé por qué. Échemelo, a ver si te cambio ya de casa, tío. Eh, Pablo, a ver si te lavas de la cara, ¿vale? Porque te has despertado aquí, te llevo esperando literalmente una hora, ¿vale? Que se despierte y, en fin, el chaval que... ¡Pero no puede ser tan falso! ¡A las 9 y media! Eh, Melo, me levanto y grabamos. Eh, le pregunto a las 10... Eh, Melo, sigo la cama, tío, tío. ¡Ay, Dios mío! ¡Perro! Eh, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste anoche? Nada, jugar el Strashing, chavales. En menos de los días le tengo 15 horas de juego. Sí, sí, le has echado 15 horitas de chaval al juego, la verdad. No está mal, la verdad, no está mal. Yo no podré presumirle cuando me diga, no, Caramelo, que suena así. Digo, escárate, que llevo mejor en el juego que tú. Han sido 15 horas de entrenamiento, chavales. Ahora viene ya el temario. Viene todo lo gordo. Pero bueno, ¿todo bien? ¿Qué tal la semana? Bien, la verdad, la verdad que muy bien. He empezado el instituto esta semana, lo he dicho, Melo. ¿Verdad? ¿Ah, sí? Sí, sí, lo he empezado esta semana. Los chavales que abajo en los comentarios digan cómo le ha ido el instituto. En España, ¿no? Porque creo que en Latinoamérica están de vacaciones, diría. Así que bueno, yo qué sé. No lo sé. La verdad que bien, eh. La verdad que bien. Tranquilo. Al final, sí, como siempre. Es lo que hay. Tranquilito. ¿Han estado menos tus compañeros? Han dicho, joder, Pablo, por fin. No. Quiero hacer una foto contigo, Pablo. Que mis padres no se creen que esté en el colegio con un youtuber famoso. No, no, chill. La verdad. Tranquilo. Lo que más me molesta es eso. Tener que levantarte a 7 y media de la mañana. Pero luego lo agradeces, eh, Pablo. A ver. Es que, claro, tú imagina a ti, tío, si tuviese clases por la tarde. Porque, claro, a ver. Si, si. Mira, si te voy a clases por la tarde y me pego un tiro al huevo. Claro, tío. Pero es que si te molesta, como a mí, que levantarte a las 7 y media. Claro, si quieres retrasar, ya llegas a tu casa a las 4. Porque si dices, entro al instituto a las 9. Pues ya sales a las 4 de la tarde. Claro, claro. Si está bien. Si luego por la mañana te las pegas todo el día dormido. Es que, como toda la gente. No, es que... Si luego no se ha despertado a las 12 de la 1 de la mañana esa tarde. Es que está bien. Yo te digo, yo prefiero que sea así. Sí. Porque luego, por ejemplo, he tenido compañeros, he tenido colegas que han hecho, pues eso, las típicas clases nocturnas, ¿vale? Sí. Que son clases por la tarde y es en plan, tío... O no van nunca, o... Claro, no pueden ni hacer nada porque pierden toda la tarde, la verdad. Pero bueno, Pabluski, ¿todo bien entonces? Todo bien, todo bien, la verdad. Muy bien, amigo, muy bien. Vale, hoy tenemos gente bastante importante, bastante curiosotes. Vale, vamos a empezar con el plato gordo, ¿vale? Que en este caso es la polémica en el clasificatorio del Skies Invitational de la descalificación de Ateris, ¿vale? El equipo de LATAN, etc, etc. Vale, el equipo mexicano, etc. Esto me enteré ayer por la noche, voy a resumir así un poquito por encima, ¿vale? Ya que un suscriptor llamado Chris me lo dijo por Twitter, ya que claro, yo vi la movida, todo el mundo con un cabreo, no sé qué, no sé cuánto, y yo siento que... ¿Qué ha pasado? Contexto. Y me la he metido sin pretexto, pero bueno. Dice, hola Melo. Dice, pasó que basados en pruebas rápidas de COVID, un jugador de Ateris dio positivo. Lo descalificaron sin más. Después de unas rondas del primer partido, cancelaron el clasificatorio. Dice, parte del problema fue que estaba dicho que el jugador infectado ya estaba listo para jugar en una habitación él solo, y así seguir con el torneo. Sin más, la organización del torneo cambió las reglas y fue cuando lo descalcificaron. Total. Que Ateris queda ya clasificado. ¿Qué es lo que pasó? Porque está viendo un poquito todo, está viendo incluso al community manager o al... A ver... Eh... Freik es el... Vale, el manager general, perdón, de Ateris. Y... Bueno, la verdad es que está viendo un poquito por encima, y aparte de que las sillas que le dieron... Mira Pablo, te voy a pasar esto. Eh... Ya, eso lo vi. Pero no, pero vamos a ver una cosa. Esas sillas estaban en el evento? Sí, sí, sí. Son las que le dieron para jugar, según parece. Tío, a mí eso me parece de vergüenza. Parece que literalmente es la mía, bro. Es que quiero decir... No, no. Pero, vamos a ver una cosa. Yo no entiendo esto, ¿vale? Pero, si una persona tiene COVID, yo lo he visto en Hero 6, yo lo he visto en otras competiciones y tal. Pero, ¿por qué el pavo... No, yo lo he visto en LOL, que lo vi en un partido. ¿Por qué el pavo no puede jugar desde su casa? A ver, que se supone que tiene que ser en LAN, en presencial. Que en este caso, la forma que tenían ellos de solucionarlo, porque era una medida según parece prevista, Según las reglas decía que si alguien tiene COVID o lo que sea, alguno de los jugadores jugaría aparte en una habitación allegada o allegada al evento. ¿Qué pasa? Que era así. En este caso, el jugador estaba, según parece, ya en esa sala y nada, literalmente esperaron hora y media, ¿vale? Porque estuvieron hora y media esperando en directo según me han dicho y tal. Y al final lo desclasificaron. Bueno, dijeron que no, que aunque tuviera... O sea, que tenía COVID, que había sido positivo en COVID, y aunque estuviera en una habitación aparte, como según las reglas tenía que ser, ¿vale? Para poder jugar y así no estar contaminando nada, etc., ¿vale? O estar expuesto hacia otras personas. Nada, que los desclasificaron, que se fueran para el hotel y que, nada, que estaban fuera. Eso tiene que ser una puntada muy gorda, ¿eh, tío? O sea, y entiendo que todo el mundo está cabriado, obviamente todos los fans de Ateris, me parece más que normal, tío. Hay pregunta bien y todo esto. No, no. Literalmente el viaje no vale pagar. Claro, es lo que dijeron los... Bueno, fans, ¿no? En este caso, en plan, han hecho perder tiempo a los viewers, han hecho perder dinero a las organizaciones. Porque, obviamente, el llevar a estas organizaciones, a estos equipos, a esos eventos, tiene un coste, ¿sabes? Y eso no es... ¿Sabes? Sí. Que sea gratis, vaya. En este caso, el tema de las fotos estas que hemos visto de las sillas, estas las subió justamente el manager general de Ateris. Es decir, la persona que entiendo que manda. ¿Vale? Porque, claro, estaba cabreado y puso... Bueno, es que podría ponerlo incluso el Audi, pero bueno. Como no le he pedido permiso, ¿vale? A la gente, a Freik, pues no, ni a ponerlo, ¿vale? Pero bueno, en resumen dice que le estuvieron dejando o esperando durante muchísimo tiempo. Que por eso se alargó tanto el stream, ¿vale? Y que no pasaba nada. Y estuvieron, literalmente, una hora y media esperando para que al final le dijeran que nada. Que se fueran al hotel y que estaban desclasificados. A mí me parece muy feo, ¿eh? La verdad, me parece muy feo. Porque luego seguramente... Bueno, es que luego, según parece, en otros eventos que también ocurrieron de este rollo, sí que se siguieron estas medidas y si alguien dio positivo, jugó en una habitación aparte. Y no pasó absolutamente nada, ¿sabes? Está feo. La verdad, es cuanto menos feucho. Y, obviamente, dar aquí todo mi apoyo hacia, bueno, hacia Teri y a todo el LATAM. Porque, joder, desclasificados. Es decir, no va a haber clasificados del LATAM como tal, ¿no? Según entiendo. Pero vamos a hacer una cosa, una cosa que yo no entiendo. Pero, ¿un equipo del LATAM iba a jugar el 6 Invitational o eran como clasificatorios? Claro, eran clasificatorios. Ah, vale, 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 vale. Ok. Es que es a lo que me refiero. ¿Hasta qué punto ha llegado el 06? Quiero decir, sería la polla, vaya. Tú imaginas que un equipo del LATAM jugando el 6 Invitational contra Empire o yo qué sé. A ver, como tal tenemos a... Pero claro, tampoco lo desconozco. Tenemos a Kessy y a Blast Dragon, pero claro, ya son... Kessy... Es que, claro, son brasileños y otro mundo... Son brasileños. Son brasileños, tío, claro. Es como... Es como... Bueno, soy de LATAM, fuera de aquí. Literalmente. O sea, habla cualquier latinoamericano de alguien de Brasil y no lo quiere. O sea, es una locura, la verdad. ¡Son caramero! ¿Pero por qué? Es que son todos unos no sé cuántos. Literalmente. O sea, cada persona que yo le puedo hablar es en plan... Pero tío, ¿por qué pensáis eso? Es que son todos unos tóxicos, no sé qué. Pero tal cual, ¿eh? Mejor que tú, vao. Tú ibas en Badajoz. Tú has tenido que hablar con... 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 Sí, con brasileños, Pablo. ¡Ay, ay, ay! No, 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 no. Me he columpiado en Colombia con portugueses. ¡Ay, ay, ay! Es malo. Creo que sí, Pablo. He hablado desde Badajoz. Vía... Vía Portal, ¿vale? De Soul Strange. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Sí, no. Soy... El... El... Me acabo levantado, gente. Yo soy delanterado. A ver, pues... Esto no tiene nada que ver, pero... Bueno, en verdad, un poquito así. Eh... Pero muchos americanos se piensan que España está al lado de México, así que posiblemente podría ser así, la verdad. Bueno, España al lado de México no. España al lado de Latinoamérica, ¿sí? Pero claro, como hablamos español, pues estamos todos juntos ahí. Una piña, ¿sí? Bien gorda debajo del mar, ¿sabes? Es fuerte, Pablete. No pasa nada, ¿eh? Yo estoy aquí al lado de... Bueno, para que vosotros lo sepáis. Badajoz, ¿vale? Es una ciudad que está en Extremadura. Pues Extremadura está pegado literalmente a Portugal, ¿vale? Pero es que Badajoz está a 5 kilómetros de la frontera de Portugal, ¿vale? De hecho, yo el portugués... No falo portugués, pero sí que lo entiendo, ¿vale? Por el hecho de que, pues eso... Aquí vienen los portugueses al cine, al restaurante... Es que están aquí al lado, ¿sabes? De hecho, cuando yo trabajaba aquí en el Faro, en el Pass & Company, los que más venían o los que más disfrutaban de mi compañía de Pass & Company eran portugueses. ¿Son más los portugueses? Pues sí, pues hay de todo, la verdad. O sea, es como todo, la verdad. Las portuguesas, por ejemplo, tienen la fama de tener bigote, ¿vale? ¿Qué dices? Sí, 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 sí. Pero eso es más como meme, yo creo. Eso antiguamente... Sí, no sé, era como... Igual tradición, ¿no? Las portuguesas de que tuvieran bigote, tal y cual, pero nada. Ah, bien. Tampoco... Cosas de la vida. Cosas de la vida. En fin, no vamos a meternos con los bigotes los portugueses, ¿vale? No pasa nada. Sí. Gente, más cositas. En este caso, lo dicho, todo... Bueno, entiendo que para este también, o sea, todo nuestro apoyo para el equipo de Ateris y para... Joder, sobre todo para los jugadores, y no solo para los jugadores. Ya es para ese jugador positivo que, por su culpa, y esto pongo entre muchas comillas, porque realmente, joder, no es tu culpa, es algo que, tío, es que se ha contagiado allí, ¿vale? Que no es que ya viniese de antes, porque, por lo visto, dos días antes se hizo el test y dio negativo, ¿vale? Al día siguiente dio positivo y otra cosa, que es que dio positivo y metieron a todo el mundo, ¿vale? Tanto a los positivos como a los negativos en el mismo autobús, ¿vale? Con la misma caravana o a la misma van para ir al evento, en plan... Tampoco, a ver... La organización en ese sentido tampoco tuvieron... O sea, no tuvo mucha luz en ese momento, la verdad. Pero bueno, acá a lo que me refiero. Que el pobre muchacho que, que por su culpa, y vuelvan a poner entre muchas comillas, han hecho que clasifiquiera a todos... Joder, tiene que ser duro, ¿eh? La verdad. De hecho, justamente dice para aquí Freik, que de hecho, por lo que lo he mencionado, dice... Hoy se entiende más a la impotencia por las decisiones que me daban. Y los jugadores, en serio, es muy triste cómo van recibiendo estas noticias que fueron cambiando de un momento a otro. Eh... Royce, que en este caso ha sido el... Bueno, que Royce es tanto caster, si no me equivoco... Como... Creo que sí. Bueno, tanto caster como jugador, dice. Bueno, era caster, ahora también creo que es entrador, tal y cual, dice. Eh... Royce, no hace mal a nadie, es mi amigo, y verlo pasar, eh... Esto te rompe. Claro, porque el chaval está en la foto y no está así como... Joder, pobrecito, ¿sabéis? Normal, en plan... Joder. Vale, que encima que están en el Clisificator y Six Invitational, tío. Que es la competición más importante del puto juego, ¿sabes? A nivel mundial. Que feo, tío, que feo. Pero bueno, lo he dicho. Un fuerte abrazo para todos ellos, la verdad. Grande las damos. Pues sí. Y una pena, la verdad. Bueno, ya hablaré con mis amigos brasileños que están aquí al lado. Según Pablo. Vale. Gente, vamos a ir cambiando un poquito de tema. En este caso vamos a hablar sobre... Un muchacho, ¿vale? Que era de un equipo... Es que ahora mismo no recuerdo el nombre, porque lo tiene por ahí guardado, pero se me pasó, ¿vale? Pero bueno, se dedicaba literalmente a... Eh... Denunciar públicamente a todos los cheaters. ¿Vale? A todos los cheaters. Como por ejemplo... Eh... Jugaba Ranked. Pues ponía por Twitter un comunicado súper bien hecho. Eh... Mencionando a Ubisoft su soporte. Ubisoft su soporte que la gran mayoría de veces lo... Lo leía tal y cual. Y decía cosas como, pues eso. Plan... Eh... Número, no sé qué, no sé cuánto de partida. Jugador tal. Eh... Eh... Banearlo por la... Por la directriz de... No sé qué, no sé cuánto. Tal y cual. ¿Qué pasa? Que el muchacho habrá reportado como 40 o 50 personas. Y luego han sacado a la luz un... Un... Un dossier, ¿vale? Donde se ve toda la gente que él ha denunciado. Y de esos 40 o 50. Igual son menos, igual son más, ¿vale? Mmm... Solamente ha sido baneado uno. ¿Sabéis? En plan, joder, pobre chaval. Yo he pensado que... Estaba haciendo ahí una buena obra. Y la estaba haciendo realmente. Pero... No lo están haciendo ni caso, tú. Y encima, ese hacker que ha sido reportado, que ha sido hackeado... No ha sido ni por eso. ¿Sabéis? Que ha sido por un baneo automático de esto. Digo, me cago. El típico player, ¿no? Que también reporta por reportar a veces. Tipo... No, no, no. Me refiero... Pero en este caso... Eh... Claro, que antes me lo has dicho y no he entendido demasiado bien. Pero en este caso... Toda esa gente que... Que él denunció... Esa era cheater. Porque aportaba... Que sí, que sí. Que aportaba todas las pruebas. Pero de todo, ¿eh? Claro, que es que aportaba todas las pruebas. Y ahí te digan lo malo. ¿Sabes? Que él ha denunciado con 40 o 50 personas. Ha aportado las pruebas. Donde se ve claramente que están cheteando, tal y cual. Y que eso no ha hecho nada, tío. Por ahí. Pero es mala cosa. Y que encima solo han baneado a una de esas personas. A uno de esos hackers. Y no ha sido ni por él. Claro. Qué pena, tío. Ay, mira, tío. Una penita. Luego, Pablo. Esto igual te gusta. La verdad. Una idea de Pengu. Que tuvo a inicios de semana. Dice. ¿Podría ir a serio implementar la cola de roles para clasificar con éxito? Me pregunto. ¿Necesitaría colocar a cada operador en uno o dos roles y al hacer cola como soporte? ¿Solo podría elegir operadores de soporte? Dice. ¿Sería siquiera beneficioso? ¿Vale la pena la molestia? Ni idea. En resumen. ¿Qué te parecería que dividiéramos esto como si fuera League of Legends? Eso estaría guapísimo, tío. Pero la pregunta es. Que los jugadores pudieran elegir su rol. Sí. ¿Hay suficientes jugadores jugando a día de hoy para que eso se pueda hacer? Y que las búsquedas de partida no sean tan largas? Claro. Esa verdad la pregunta es lo que él dice. Porque él dice que si esto sería beneficioso. Si valdría la pena molestarse por esto. Pues eso es lo que creéis, gente. Con respecto a... Creéis que sería... A ver. Idea es buena. 100%. La idea es muy buena. ¿Vale? Como en League of Legends. Os pongo un poco en antecedentes. Tú en League of Legends, antes de buscar rankers, tienes que elegir tu calle. Tu role. Es decir, qué posición vas a jugar. ¿Vale? En el momento que tú le das a las dos posiciones que tú quieres jugar. El juego de normal te va a poner en esas posiciones cuando encuentres partidas. ¿Eso sería muy bueno ponerlo en el R6? Sería perfecto. ¿Vale? Para que yo, por ejemplo, en ataque, pudiera meterme con... Yo qué sé. Eh... Ankla y support. Y luego en... ¿Sabes? O sea, en defensa. Ponerme Ankla y support. Y luego en ataque ponerme tal y cual. Y que luego en el juego tuviera que elegirme personajes de ese rollo. ¿Sabes? Molaría. Ahora. Sí, perdón. No, es que también eso... Eso ayudaría a aclarar qué rol tiene cada operador. Eso sería... Oye, para la gente que no tiene mucha idea. Oye, pero mira, este rol, eh... Son estos personajes. Estos, estos, estos. Este, el otro, tal, no sé qué. Eso sería apóyos también. Sí, 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 sí. Sería muy bueno, la verdad. Porque sería el... Ostias. Vamos a definir ya de una vez por todas en un juego que es 100% competitivo que hay roles en el juego. ¿Vale? Porque los roles en el juego no existen hasta alguien que te dice... No, tú tienes que quedar en punto. ¿Por qué? Porque tal, ¿sabes? No, esto te obligaría prácticamente a decirte... No, es que tú has cogido el rol de tal. Tienes que jugarlo. ¿Sabes que no lo juegas? Pues como el League of Legends. Puedes reportarlo por no haber jugado su posición. Si te pones a pensar, lo que acabas de decir es cierto. Quiero decir, si es por Ubisoft, literalmente podrías jugar un smoke fuera de punto porque todos los operadores son defensores al fin y al cabo, ¿sabes? Sí. Entonces, realmente es como que la gente ha elegido una manera de jugar y es así como se ha quedado. Claro. Pero no es lo que haya elegido Ubisoft como tal. Ubisoft es como el que se ha adaptado a lo mejor, pero literalmente no ha sido el que te ha puesto y te ha dicho, oye, estos personajes son para esto, estos personajes son para lo otro y estos personajes sirven para esto, ¿sabes? Entonces, no sé la verdad. A ver, sí que es cierto... Perdón, sí que es cierto que X personajes te los predisponen a unas posiciones como por ejemplo Smoke. No, tú puedes jugarlo fuera. Ya, pero igual su función con el tema del humo es quedarse dentro. Ya, pero no te dice Ubisoft en la descripción de la gente que es mejor quedarse en punto con este operador. ¿Sabes lo que te quiere decir? Antiguamente, ¿no te lo decía? Hoy en día sí. Sí. Vale, sí. Hoy en día, por ejemplo, a nosotros cuando nos dan las charlas y tal, antiguamente no nos lo decían, la verdad. Pero desde hace algunas temporadas, igual algún año y tal y cual, sí que nos dicen que este es un operador para tal, tal y tal. ¿Sabes? Tal cual. Pero es cierto que nos dicen a nosotros, no de forma pública. Exactamente, exactamente. Yo a todo el mundo, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, 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 sí. Pero sí, deberían de hecho hacerlo. ¿Has visto, por ejemplo, en el Extraction que te pone arriba a la derecha en el personaje? Te dice información, no sé qué, no sé cuánto. Digamos la clase de... Pues aquí deberían hacerlo igual. La verdad, en R6 deberían hacerlo igual, ¿eh? Deberían a los personajes por clases. No, es que simplemente el Extraction es que me parece la podía, la verdad. Quiero decir, literalmente el menú. Los agentes y todo. Que la polla, tío. Yo estoy enamorado de ese juego, de verdad. No, está bien hecho. Es como si fuera Rainbow Six Siege, pero mejorando ciertos aspectos y es muy, muy chulo. Pero bueno, que como idea, para no desviarnos, porque como empezamos a hablar aquí de Extraction, pasa con la anterior dos horas hablando de Extraction. Ey, yo encantado, ¿eh? Que está bubado, tío. Yo para Extraction lo que sea, papa. Pero que escúcheme, que es exagerar lo que me está buleando el juego a mí, ¿eh? No tiene ningún tipo de sentido. Sí, sí, sí. No entiendo. Y sé que lo estás jugando solo, ¿eh? Sí, 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 sí. Y estás jugando, digamos, lo básico, los mapitas. Cuando ya tengas las incursiones estas, guapas, las ranques, molaría. Los eventos y todo. Así es. Gente, bueno, yo como dato antes de pasar al siguiente punto. No ha salido el juego, ¿vale? Y ya me he gastado 50 pavos en el juego, tú. Tal cual. Vi unas skins, madre mía, como todas las skins de guapas, tú. Dije, ostias. Le metí 50 euros que dije, me voy a gastar 10 euros. Digo, ¿y si sale más skins? Digo, no, no. Le meto 50. Le meto 50 y digo, ya le pediré esos créditos porque me compré un pedazo de skins. Dile cómo sale el doc, Pablo. No digas nada más, pero... Madre mía. Y la del este, madre mía, tío. Y la más de un melón. Ah, la del señor T, ¿no? Hostia, sí, hombre. Esa es la polla, bro. Qué joder. Gente, mira, no voy a decir nada. Pero el tacho que tiene un pedazo de skin, ¿qué vais a decir? Eh... De una. Pero tal cual, tal cual. De hecho, ya he hecho todas las capturas. Y el día 20... Bueno... Yo, escúchame. Yo ayer jugando que estaba, yo literalmente estaba, bro, echando fotos, echando capturas. Es que el juego se ve increíble, eh. No, no. El juego se ve brutal. Se ve brutal. Ve, ya estamos aquí. Ubisoft. No nos pagas lo suficiente, eh, Ubisoft. No nos pagas lo suficiente. Madre mía. Para que luego digas, cabrero, ¿cuánto te han pagado? Digo, sí, a ti te voy a decir. A ti te voy a decir, tonto. Sí. No, pero gente, es cierto. O sea, nosotros... A mí por lo menos sí que me pagaron por... Por... Me pagaron por probar el juego. Que es que lo jugué hasta... Que lo jugué de manera externa, ¿sabes? Porque no me dejaron probarlo al principio del todo, ¿vale? Porque era creador de contenido y lo probé por jugadores. O sea, por jugadores, por suscriptores que me dejaron sus cuentas, ¿sabes? Y luego me pagaron por jugarlo y digo, bueno, vale. Y haré la... ¿Sabes? Haré el esfuerzo de poder jugarlo, va. Pero bueno, igualmente. Eh... Todo esto que estamos diciendo, obviamente, es... Es... Ideía mía, ¿vale? No es porque me hayan pagado, ¿sabes? Porque ellos me pagan. Yo hago un directo o algo tal y ya puedo decir lo que me da la gana después. ¿Sabes? Como si me pagan hoy y mañana digo que el juego es una mierda. Ellos ya no pueden hacer nada, ¿sabes? Es así. Pero el juego está muy guapo. Gente, vamos a ver el siguiente puntito. Vale, en este caso. El tema de la idea de Pengu. Pengu, muy buena idea, la verdad. El caso. No hay tantos jugadores como para hacer lo posible, yo creo. La verdad. Porque hemos empezado ya a derivar, a derivar y a ir de una para otro. La verdad. Pero eso. Actualmente, por ejemplo, en R6, al menos en Steam, el... De hecho, se lo puede poner hasta por aquí. Steam, Steam Chart, creo que se llama. Actualmente... Mira, aquí tenemos. Perfecto. Mira, es... Rainbow Six, ¿vale? Está en el número 18 de jugadores actuales, ¿eh? Ese es el juego. En Steam, ¿vale? Tenemos en cuenta que hay juegos que solo salen en Steam o solo están en Steam. Y en este caso está tanto en Rainbow Six, ¿vale? Tanto para Ubisoft, ¿vale? Ubisoft Connect. Tanto para Steam, tanto como para consolas, ¿vale? Que esto no lo contempla. Pero igualmente, aquí está en el número 18 de Top Juegos, ¿vale? Rainbow Six Siege. Está por delante... A ver si va a ser un juego pocho que diga... Mira. Hostia. Wallpaper Engine, ¿vale? Que es... Que es una... Bueno, evidentemente hay una cosa. Wallpaper Engine es una aplicación para poner fondos, entonces no se juega. O sea, eso es como lo tienes activo. Y va a decir, juegos pochos, pero... Aparte, eso lo tiene todo el mundo, bro. Es normal que esté por encima. Sí, sí. Es que tampoco sabe deciros. Pero bueno, mira. God of War está por delante de... Hostia, puta. Y mira que es buen juego, ¿eh? Pero, hostia. Un juego ya salió hace 5 años, 6 años. Está bien. En plan, y que es un juego de historia. Que una vez que te lo pasa... Tiene que pensar que cuando habías dicho 18, yo me cago en la puta, tú, con todos los juegos que hay. Mira. Hostia. Pues mira. A dos puestos de él, es decir, por encima, está Payday. O sea, solo le superan... ¡Hostia! ¿Cómo? Peritos, eh. Sí, 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 sí. Pero, ¿cómo puede ser eso verdad, tío? Pero claro, os digo. Esto lo pongo, ¿vale? A ver, os podría mostrar, pero luego para edición es un coñazo. Y yo, la verdad, es que edición. Yo como mi ídolo Vegetta. Nódito, ¿vale? Eh... Tenemos que tener en cuenta que... Aquí solo se contemplan las personas jugando, los jugadores reales, que están en Steam. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que no contemplan Ubisoft Connect. Como ya he dicho, no contemplan ni Play 4, ni Play 5. No contemplan Xbox. Se sabe entonces como solo de aquí. Igualmente, ahora mismo estamos en una de las épocas más bajas de jugadores en R6. ¿Vale? Al menos según Steam. ¿Vale? Porque de otros datos no tenemos absolutamente nada. ¿Vale? O sea, de otros... Pues eso, de otros datos no... No podemos. ¿Vale? Simplemente de lo que tenemos en Steam. Pero sí, igualmente en Steam es de las más bajas. ¿Vale? Creo que la más alta fue de 110.000 jugadores jugando al mismo momento. Si no recuerdo mal, ¿eh? Justamente en el evento de Outbreak, que operáis en Quimera. ¿Vale? Ahí fue cuando estuvo todo el juego. ¿Vale? Que superó los ciento y pico mil jugadores diarios. ¿En qué pico se ha estado? ¿En qué pico se ha estado? Ahí no lo sé. Pero ten en cuenta que ahora mismo... Claro, es que ahora mismo está el número uno en Steam con 3 strikes. Con 560.000 jugadores habituales. Pues estaría a 4 o 5.000. Sí, igual estaría al cuarto así. Sí, sí. Ahora mismo Apex está al cuarto con casi 200.000 personas. Hostia la puta, el Apex. ¿En serio tanto, tío? Joder. Luego tenemos Monster Hunter con 113.000. ¿Sabes? ¿What? ¿Pero cómo? ¿Cómo ese juego tiene tanta gente, tío? Vale. Gente igual... Claro, es que son juegos que para nosotros, pues como... Al menos para mí, ¿eh? Son como de otras categorías. Es como una frase muy buena que me dijeron. Eh... Que igual no tiene nada que ver con esto. Pero me dijeron algo así como... Carmelo, es que hay gente que deja de jugar a algo y se piensa que porque él lo deje, la gente también lo deja, ¿sabes? Y aquí igual, en plan... Nos pensamos que porque nosotros no lo jugamos, que nadie lo va a jugar. ¿Sabes? Y es así. Yo, por ejemplo, el Monster Hunter no lo he jugado nunca. O sea, acaso la PSP hace mil millones de años, pero ahora pues no. ¿Sabes? Igualmente eso. Que lo he dicho. Por todo, si queréis buscar todo esto que estoy diciendo, se llama Steam Chart. ¿Vale? S-T-E-A-M-C-H-A-R-T-S. ¿Vale? Te aparece el listado de todos los juegos que hay actualmente en Steam. ¿Vale? O sea, top juegos por jugadores jugando habitualmente. ¿Vale? Mira, de hecho te lo paso por aquí por el E-T. Es para que tú lo veas ahí. Vale. Dark City. ¿Por Whatsapp? ¿Pero lo pasas? Sí, te lo pasas por Whatsapp. Vale, y ya dicho todo esto, gente. Esperemos que este año 7 venga gordo. Y hablando de gordo, también vamos a hablar de otro punto. Que en este caso iba a dejarlo para el final, pero no os lo digo antes. Hablando sobre el futuro de Rainbow Six Siege. Ha cambiado el director creativo de Rainbow Six Siege. ¿Vale? Antiguamente estaba... A ver si lo pongo por aquí. Antiguamente estaba Leroy Atanasoff. ¿Vale? Pero desde hace literalmente unos 6 días. El director creativo es Alexander Karpacis. Muchos no lo conoceréis. No os sonará. Para mí sí que lo conozco personalmente. Persona. No porque ya hablo mucho con él, la verdad. Porque él habla inglés. Yo no. La verdad, obviamente. Pero este muchacho es el que siempre nos ha dado en los eventos en físico. Es decir, los eventos como por ejemplo Six Invitational. Cada vez que nosotros los creadores íbamos a los eventos. O íbamos a las competiciones. A probar los nuevos operadores y juegos y tal. Y todas las cositas. Él era el que nos explicaba absolutamente todo. ¿Vale? Igualmente. No voy a desarrollarme mucho más sobre esto. Porque a ver. Bueno. El director creativo. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues a ver. El director creativo literalmente es el que tiene toda la imagen de Rainbow Six Siege. ¿Vale? Y palabras textuales suyas ha dicho. Dice. Mientras el equipo y yo nos preparamos para los años con más ambiciones de la historia de Siege. Es decir, que nos preparamos para tener uno de los mejores años de Rainbow Six Siege. En este año número 7 y 8. Porque según palabras textuales suyas ha dicho que estos son los años más ambiciosos. ¿Vale? ¿Qué significa ambición? Cositas gordas. Significa que vamos a tener cositas bonitas. Y yo espero que sea así. La verdad. ¿Este cambio de imagen a qué se debe? No lo sé. ¿Vale? A la persona que estaba antes como director creativo. Sigue estando dentro de la compañía si no recuerdo mal. Pero en otro sector. Pero ahora mismo el director creativo es... ¿Cómo se llama? No me acuerdo. ¿Carpachis? Ahí tenemos. Alexander Carpachis. Así que bueno. Dicho eso. Por mí. Guay. Que cambien ahí un poco la imagen. A ver qué es lo que ocurre. ¿Vale? Vamos con el último puntito. ¿Pablete? Que te veo ahí a ti hablar ahí. O sea, no, no. Es que me quedé impactado. Ya. Porque yo sé que no voy a dar cuenta. Pero el puto Pug con medio millón de jugadores en Steam. ¿Pero esto qué es, bro? Ya, pero a ver. ¿Qué pasa? Que el Pug lo anda gratis, brother. Claro, por eso. Bro, hay que jugar al Pug, eh. Yo llevo mil años. Yo le tengo 500 horas al Pug. Pablo, eh. No jugué al juego. Estaba de pago y me lo compré el primer día. Y había jugado gratis. A ver, ya, a ver. Literal, eh, gente. El puto Pug. WTF. Medio millón de jugadores. Si yo sabía. Digo, en el momento que Pablo no está hablando. Digo, Pablo está ahora mismo viendo algo y le está emocionado. Está diciendo, madre mía. Mira. Escúcheme una cosa. Escúcheme una cosa. En mayo de 2021, el R6 perdió 16.000 jugadores, tío. 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 Hostia, puta. Qué barbaridad, macho. Y en los últimos 30 días se ha ganado solo 1.746. Guau. Claro. Tío. Qué locura. Igualmente, donde se va a ver si R6 va a tirar para delante o va a seguir en plan bajando, va a ser en esta primera temporada del año 7. ¿Vale? Porque cada nueva temporada, o mejor dicho, cada nuevo año, empieza mucho el hype porque meten muchísimas novedades y muchísimas mierdas. Ya puedo recontar el puto juego, eh. En este año 7, te lo digo. Pues la verdad que sí, porque la hipoteca no se paga sola. Lo digo yo. Eso ya lo digo yo, yo. Haciendo claro, te lo digo, la verdad. Vale. Y estamos hablando justamente de eso, gente. Del tema de a ver si este año ya empieza a pegar ahí... Amigo. Amigo Alexander. Dale vida, ¿vale? Coge ahí a los toros por los cuernos. Mira. Escúcheme. De todos los meses que he visto aquí, hasta qué año hay... Ah, no. Desde que salió el juego, coño. Pues mira. El año más tocho fue... Sí. Aquí. Marzo de 2020. Sí. 22.000 jugadores, tú. Angar ganó en su momento. 22.210 jugadores, tú. Dios. ¿Y eso dónde lo ves? Barbaridad. Si te metes al juego, cuando me pasas la lista, te das al juego y te salen los jugadores. 22.000 jugadores en marzo, tú. Tienes razón. De hecho, mira. Media de jugadores. La media creo que... Mira, la más alta fue en... Mira, aquí dice marzo 2020. Vale, en marzo. Que esto... No sé qué. Esto que fue el año pasado. Sí. La más alta diría... Ah, pues no. Es que no sale, bro. O sea, claro. Aquí está este... En 2015. ¿Sabes? En 2018 salió break. Vamos a ver. Mira, diciembre... 12.000 jugadores. Diciembre 2018. Sí, pero diciembre de... Diciembre 2018. Nada más. Sí, sí. Diciembre 2018. Bueno, pero gente, como no estáis viendo esto, vamos a pasar a otros temitas, la verdad. Porque claro, vosotros no lo estáis viendo. Me suena alarma. Tranquilos, teo. Tranquilos. Ya acabamos. Héroes of, gente. Que no hablemos de las cosas del pasado. Que... Que nos gustó la... Vale. Pero sí. Lo he dicho. Perfecto. Sobre el tema de PUBG, que eso le iba a decir antes. Eh... PUBG me lo compré el primer día que salió. Mmm... Que bueno. Me engañaron como un titán. Bueno, a mí y a todo el mundo. Sí. Estuvimos esperando durante horas y no salía el puto juego, la verdad. Y luego cuando salió, con más bugs que una mierda. No lo voy a jugarlo. Tal cual, ¿eh? Yo sí. Yo sí que le eché horas. Con unos amigos le pegué bastante, bastante eso a la hora. Y luego lo fui a jugar con un amigo de Hecho Freconesmo y en primera partida un cheto. Matándome a través de los putos arbustos y tirando al suelo y diciendo ¿Qué coño está pasando? Y me mata. Pues hasta luego, ¿sabes? Pero bueno. Último temita, gente. Para ir acabando este podcast, como queráis llamarlo, de los domingos. El tema del Six Invitational. Como no se va a celebrar con público este Six Invitational, lo que ha hecho Remus y Siege es que va a elegir a ciertos creadores de contenido, ¿vale? Para que podamos retransmitir la competición, ¿vale? ¿Qué pasa? Voy a preguntar... Bueno, ya pregunté y mi respuesta fue un poco... Bueno, la respuesta que me dieron fue un poco quieta, la verdad. Le pregunté a Ubisoft España, ¿vale? A la persona con la que hablo de Ubisoft España. Y me dijo... Calamelo, ahora mismo está todo el mundo acostado. El lunes... No te digo. Vale, vale. A ver, no fue así, ¿vale? Pero sí que es cierto que como ellos trabajan, entiendo, con alguna oficina en físico, pues haberle preguntado un sábado, pues no estaba nadie dispuesto, ¿vale? Porque, coño, estaban en sus días libres, eso entiendo, la verdad. Pero bueno, que me gustaría en este caso poder retransmitir en mi canal de Twitch, ¿vale? El Six Invitational, ¿vale? Y hacer posible ganar drops con ellos porque, hostia, pues... Pero los partidos y tal. Sí, claro, claro. Sí, 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 sí. Qué pereza, ¿no? No, hombre, me lo haría. Tengo una cosa. Yo no castearlo, ¿eh? Yo verlo. O sea, a mí no me jodan. Castearlo yo. No tengo cualquier cosa que hacemos. No, no. Y además que son, ¿cuántas? ¿12 horas? ¿15 horas? Claro, claro, déjate. Joder, joder, pero nada. Los velefonditos. Claro, la gente gana drops conmigo. Yo estoy ahí de chilling diciendo, pues mira este qué bueno. Oh, pues mira qué mal, ¿sabes? Hacemos ahí cositas. Sí. Te lo digo, me molaría mucho, ¿eh? Me molaría muchísimo. Así que, joder, como referente de la comunidad hispanohablante de Remusisish, pues me... Venga, me ofrezco voluntario. No, pero en serio, lo digo en serio, ¿eh? Me gustaría, joder, poder hacerlo, la verdad. Yo creo que le va a dar permiso a todo el mundo, ¿no? No, no tiene por qué. Porque según... Es que la palabra textual de este folleto que dijeron ellos fue, le daremos permiso a creadores de contenido selectos. Ah, ostia, parece todo, ¿no? Cuando pone selected, digo, vale, vale, tranquilito. Vale, tío, yo me pongo una corbatita así que ahora mismo día, ¿vale? Pero sí, te digo, a mí me gustaría, ¿eh? Me gustaría hacerlo, la verdad. Porque además ya lo dije hace algunas semanas que me molaría de tenerme o meterme un poco más de lleno en el mundo del competitivo. No a nivel de jugador, pero sí a nivel de viewer, ¿vale? Porque por tema de tiempo, tema de tal... No sé, es que no he tenido tiempo. Si mira, por ejemplo, el juego de Remus y Extraction me lo dejaron el día 5, ¿vale? Y en dos días Pablo me ha ganado en horas jugadas. O sea, y mira que me encanta... No, que... Claro, que Pablo estaba viendo ahí con las cosas de vestir. No, es que... Estoy... Sí, eso es. No pasa nada, está flipando. Está diciendo, madre mía, pero cuánta gente juega, ¿no? Qué oscura. Que eso, que el ejemplo que os he estado comentando, que el día 5 de... 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 De enero. Me dejaron a mí el juego, me tiraron a mí el juego de Remus y Extraction. El juego me encanta. Pero Pablo, en dos días ya me superan horas. ¿Sabes? Y eso que el juego me encanta. Pero ¿qué pasa? Aunque tengo un canal exclusivo de ese juego, es que tengo más cosas que hacer. O sea, no tengo tanto tiempo como para grabar, como para jugar y tal. ¿Sabes? Y con esto me pasa lo mismo. A mí el competitivo me puede llegar a gustar. Me gusta mucho el ver, joder, ver jugadas bonitas. El ver a gente buena jugando. Pero no puedo, porque no me lo puedo permitir. ¿Sabes? De hecho, ayer fue... Sí. Sí. Aquí es justo una persona, entonces el pelo nos contesta al Twitter que yo he puesto y nos dice, estos dos enero de juego antes de que salga. Ah, sí, sí, sí. Normalmente voy por el hito 20 en dos días, ¿sabes? Sí, sí. Hay 30 niveles, llevas por el 20, pero también digo que llevas 15 horas a jugar en un día y medio. Sí, sí. Llevas una biciata autocuriosa. De hecho, ayer me dice, bueno, antes ayer me dice, Caramelo, voy a estar jugando mañana a partir de tal hora, por si quieres tal, vale, vale. Me puse a jugar solo, tío. Es que ¿sabes qué pasa, tío? Ya, ya, ya. Sí, me di cuenta. No sé, me estás tocando mucho la polla y digo, tío, quiero ponerme las chocas de fondo, quiero aprender del juego. ¿Pero sabes por qué? Porque... Y te lo juro que... Pero escúchame, en solo, te lo juro que es mucho más fácil. Te lo digo en serio. A ver, es que eres un poco malo, eh, Pablo. No, no, fuera broma. Que te venga, Pablo, que te venga un globular, que es esto de que explotan. Pero que ya he aprendido, hermano, que ya he aprendido. Que literalmente esa era mi primera partida, bro, literal. Que ayer me pegué ocho horas jugando. Que ya sé jugar. Pero que... No, no, pero ya. Es que me toca la polla porque son mis primeras partidas y... ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? A saber, tranquilo. Chill. Tienes razón ahí, polvete. Tienes razón. Entonces, literalmente, pues eso. Me puse a jugar solo y la dificultad, vamos, es muy diferente, tío. Yo creo que es eso lo que tú me dijiste, que hay mucho menos bichos y tal. Pero... Que se da esta dificultad a los jugadores que haya. Todavía no he probado la dificultad 4, pero sí que siempre ya lo hago en dificultad 3 y me lo hago fácil, la verdad. ¿Sí? Sí, sí. Venga, pues luego probamos en dificultad 4 y verás cómo te parten el culo. Literalmente, la primera misión la pongo al tope y duró dos segundos, tú. Sí, no, la verdad que sí. Nos han ido en 50 tormentos y nos follaron. La verdad que sí. A ti más que a mí, la verdad. Porque yo dije, pues me voy ya, tranquilamente. Claro, tú como un personaje nivel 10 y yo con uno nivel 1... Sí, 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 polvocito. Que se cogió las zapatillas de deporte de milagro, tú, polvocito. No corrían a Pablo. Gente, vamos a ir pidiendo por aquí este podcast. La verdad es que, Pablo, un poco más y no aparece, también te digo, porque estabas ahí... Es que, vamos a ver, mejor... No, es que... Es que había muchas cosas que no tenía ni idea, ¿sabes? Por ejemplo, el equipo este de Latam. Bro, ¿para qué voy a opinar si realmente no tengo ni puta idea? ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya, pero puedes dar tu opinión sobre lo que se sabe. Sí, a ver, sí, pero es que no sé ni lo que se sabe. Es que no sé ni lo que se sabe. Entonces, bueno, yo que sé. Pero que muy bien, la verdad, me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado, sinceramente. Vale. Gente, busco un nuevo compañero para el domingo que viene, ¿vale? Hace posible que esté atento a cuando tal, que durante la semana se entere de cosas de Rainbow Six. Porque el tío le suda la polla, la verdad. A ver si podemos buscar los temas, los dos. Sí, sí, perfecto, tío. A ver solo me interesa cuando hay filtraciones y cuando hay nuevas cosas. Por cierto, ya como dato totalmente aleatorio y ajena a esto, me he encontrado esta subletaria. Ahí en Balmary no sé de quién coño, la verdad. Pero me he quedado a puta madre. ¿Por cuál, Leo? Así te he quedado todo. Oye, no sé ni de quién es. Pues te hago diferente, coño, que siempre vas con las mismas dos sudaderas de siempre. Y tanto, de hecho, mira, la tengo... No sé si la ha colgado o la ha colgado. Ya estamos otra vez limpias, pues vamos, mañana tengo toda la sudadera de Nasa Azul. Tal cual, eh. O sea, eh, acaba con una, voy con otra y así. La va a desgastar, tío. Uf, la verdad que sí. Bien, gente, nos despedimos. ¡Un placer! Y nos vemos, Paluski. Nos vemos, chao, chao. Adiós. 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 Adiós.